Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos de nuevo en Académica Unla para comentar un poquito las cosas que están pasando en el mundo del cine, reconectarnos con esa actividad que ahora volvió con todo y se estrenó el título más reciente y sobre todo de mucha potencia para nosotros por la fuerza de sus directores que son Mariano Conn y Gastón Duprata, aquellos del hombre de al lado, que fue una película sorprendente, de gran calidad y sobre todo de profunda sensibilidad social. Bueno, Competencia Oficial es un típico caso de cine dentro del cine, es decir, la película se ocupa de una película que un señor millonario muy importante quiere dejar como testimonio de que su vida también ha transcurrido por el lado del arte. Entonces para eso contrata a una gran directora exitosísima y prestigiosa que compone Penélope Cruz, la gran actriz del momento también, ¿no? Digámoslo. Y, lógicamente, ella también va a querer dos figuras masculinas porque el guión tiene dos protagonistas masculinos. Bueno, entonces uno va a ser Antonio Banderas, estrella absoluta en la ficción de la película, es decir, un tipo ya consagrado, que vive como viven los actores que se convirtieron en figuras internacionales. Entonces tiene hasta inclusive todos los tics de los grandes actores, la manera de vivir, la manera de vestirse, los vehículos que maneja, la gente que frecuenta. Y el otro, un actor, pero más meritorio, que es el que compone Oscar Martínez, que es director de teatro, formador de actores y un hombre también fogueado en el oficio, porque si no, no lo hubieran contratado para esta conjetural película que supuestamente va a dirigir Penélope Cruz en la ficción, pero más concentrado en que el cine siga siendo un vehículo de arte y no una factoría para ganar dinero. Ese choque, de alguna manera, va a nutrir todo lo que sucede a nivel narrativo. La película está muy bien hecha. Por supuesto, se imaginarán ustedes que ya después, sobre todo después del Ciudadano Ilustre, la Copa Volpi que ganó Oscar Martínez en el Festival de Venecia, que no es un festival demasiado generoso con sus premios. Entonces todo eso, la producción está hecha con todo. Si vas a ver, desde el punto de vista visual y desde el punto de vista de los pequeños detalles que van eslabonando una historia de cine bien contada, está todo. Ahora, es una película, por momentos, demasiado comercial. Y hay un enganche de la gente a la cual le gusta mucho el tema cinematográfico, porque al ser el tema de la película, el cine, engancha doble, atrapa doble. Ahora, sí tienen la astucia, Gastón y Duprat, sus directores, de pegar un golpe de timonio. En un momento dado, ya no es la historia del rodaje de una película, sino que, de golpe, como si hubiera un golpe de viento, se transforma en otra cosa. Que la mejora, desde el punto de vista del contenido, la mejora. No se puede decir qué, obviamente, si no estaríamos, como se dice hoy, spoileando. Bueno, se puede ver competencia oficial, es una película que sirve para estar actualizado. Ahora, los que de verdad amamos y respetamos el cine de calidad, seguimos añorando aquella piecita perfecta que era el hombre de al lado. Pero bueno, ya son dos marcas. Gastón y Duprat y Conson son dos marcas. Eso desde el punto de vista del cine comercial rotundo, el de las salas. Y en materia de Netflix, hay una película muy curiosa que se llama Una nube en mi ojo. Danesa, bélica, realmente conmovedora y estupenda. Te la recomiendo, porque trata de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, los que tratan de fugarse de esa barbarie y todo lo que va sucediendo. Pero ¿qué pasa? La historia es verdaderamente impactante porque se trata de un ataque aéreo de aquella época donde los pilotos tenían que elegir los blancos con su propia mirada. Toda la tecnología actual no existía. Hoy, directamente, hay un robot que marca el blanco. Ellos tenían que volar y con los datos que le habían dado, identificar el edificio. En este caso, un edificio muy importante, porque había buena parte de la inteligencia del régimen nazi allí, y ellos habían protegido, los nazis que estaban en Copenhague, en la capital de Dinamarca, habían protegido el lugar poniendo en la terraza, o sea, en el lugar más expuesto, si había un ataque aéreo a blancos humanos daneses. Entonces también la RAF, que era la gran fuerza británica aérea, no sabía si atacar o no, porque los primeros que iban a morir eran esos daneses que estaban allí como blancos humanos. Bueno, el ataque al final se produce y los pilotos que llevan apenas un mapa y una descripción de cómo era el techo, que es una cosa muy primitiva, pero así se volaba y así se hacían las guerras, y terminan bombardeando una escuela. Entonces la película tiene, sí, el componente bélico convencional, típico del género, pero también un trabajo de niños, porque es una escuela de nenas, de chicas de entre 8 y 10 años, conmovedor, fantástico, es una nube en mi ojo. Y además, un detalle, la guerra de Ucrania, Rusia, Rusia-Ucrania, la invasión, del carácter que quieran, reactualizó el género, porque es cierto que las películas de guerra, que ha habido algunas buenísimas, son parte de un ejercicio cinematográfico un poco confinado al pasado. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial hubo una especie de alud de películas de guerra, porque lógicamente el tema estaba muy candente. Después la gente empezó a cansarse un poco. Y ahora que tenemos la guerra con todos los daños colaterales, con todos los corredores humanos, con toda la barbarie que le es afín, revaloriza el género. Y dentro del género, una nube en mi ojo es imperdible. La tenés en Netflix. Bueno, gracias. Esto es todo por hoy. Volvemos a encontrarnos acá, en Académica UNLA. Chao.